Sería muy disparatado que eliminaras a un cazasiendas. ¿Cómo conseguiste descodificarlo? He hecho algunos amigos en la Commonwealth. A ti te va mejor que a mí. Con una cara como esta, no voy a hacer muchos amigos. Yo también he estado ocupado. Hice lo mejor que pude por lo que recordaba y por cosas que he oído con los años. He preparado unos diagramas. No fue fácil. Estas manos son ridículas. Tengo el pulso hecho una mierda. Esta es la explicación sencilla. Construye un dispositivo que piratee la señal que el instituto usa para teletransportar a los cazasins y envíate tú. ¿Sabes lo más curioso del diseño? Esa emisora de música clásica es la señal del transporte para el repetidor. Los datos están en frecuencias armónicas. Las has estado oyendo todo el tiempo. Quiero dejar claro que esta no es mi especialidad. Yo era de biociencias, no de ingeniería, sistemas avanzados ni nada de eso. ¿Biociencias? ¿Sistemas avanzados? Secciones dentro del instituto. Grupos especializados que trabajan en distintos proyectos. Ya lo entenderás. Pero si puedes construir este dispositivo y hacer uso de ese código, deberías ser capaz de anular la señal del repetidor del instituto. ¿Puedes? Quiero decir, ¿puedes construirlo? ¿Tienes gente que te ayude? Es mucho para una sola persona, hasta para ti. Lo tengo controlado. Bien, bien. Porque tienes que entrar ahí. Por el bien de los dos. Y no olvides nuestro trato. Te he ayudado lo mejor que he podido. Si logras entrar ahí, encuentra ese suero. Es mi única esperanza de ser... normal. Así que encuéntralo. Y ahora vamos. Toma esto y ponte manos a la obra. Haz lo que haga falta. Llama a quien conozcas que pueda ayudarte. Y no comento. ¡Gracias! 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 No sé de que son muertes, me ven experiencia aquí también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿El instituto? ¿Por qué coño quieres buscar líos con ellos? Secuestraron a mi hijo. Joder, eso es muy chungo, incluso para ellos. Te daremos toda la ayuda que podamos. Por eso no te preocupes. Suponiendo que pudieras construir esto, ¿qué hace exactamente? El instituto usa el teletransporte para entrar y salir. ¿Teletransporte? ¿En serio? Caray, eso explicaría muchas cosas sobre el funcionamiento del instituto. Si hay alguien capaz de entender esos planos, ese es Sterges. Aún no he encontrado nada que no pudiera construir o arreglar. Hemos crecido lo suficiente como para tener problemas de comunicación con todos nuestros asentamientos. No está mal. Y tengo una solución. Creo que es hora de recuperar el castillo. Era el cuartel general de los Minutemen antes de que yo naciera. Bien fortificado, bien ubicado y lo más importante, dispone de una potente emisora de radio que podemos usar para transmitir a toda la Commonwealth. ¿Qué le pasó al castillo si estaba tan bien fortificado? Fue mucho antes de que yo me uniera, pero me contaron que una especie de monstruo salió del mar y destruyó el fuerte. Muchos de los líderes murieron en la batalla. Y supongo que nadie pensó que mereciera la pena arriesgarse para recuperarlo. Siempre me he preguntado si perder la emisora no fue el principio de todos nuestros problemas. Entonces, ¿debería reunir una fuerza de asalto cerca del castillo? Sí. Adelante. Exploraremos un poco y nos reuniremos delante del castillo. Nos vemos allí. Exploraremos un poco y nos vemos en el próximo video. ¿Qué ocurre? Preston pensó que podrías desentrañar estos planos para mí. ¡Claro! Vamos a ver lo que tienes. Aquí tienes. Vaya, menudo Leo. Parecen transmisiones de radiofrecuencia encriptadas. Vale, que van por... ¿Qué demonios? Teletransporte. Esto suena muy descabellado. ¿Seguro que es real? Lo he obtenido de alguien que debería saber de lo que habla. ¿Puedes construirlo o no? Pues sí, creo que sí. En fin, esos cerebritos nunca piensan en los aspectos prácticos para hacer funcionar algo de verdad. Pero parece que tiene sentido. Sí, voy a necesitar un tiempo para estudiar esto. La letra es bastante difícil de descifrar. Pero puedes empezar con lo que él llama una plataforma reflectora estabilizada. Requerirá...